hola hola muy buenas noches saludos comunidad wordpress era bienvenidos a un nuevo mito de la comunidad wordpress san antonio de los altos por acá súper contento de estar comprando compartiendo con ustedes en una nueva edición de esta actividad que nos une mes tras mes desde el año pasado y bueno estamos súper contentos haciendo actividades presenciales y también actividades por supuesto online hoy tenemos un tema súper súper genial súper importante y tenemos un invitado de lujo que ya está por allí ya estoy verificando ya está en el backstage pero ustedes saben que siempre ya les voy a compartir pantalla siempre que hacemos un mito pues tenemos que dar esta información a las personas que están nuevas en wordpress que por primera vez asisten a un mito y para que se empapen un poquito de qué va esto así que bueno bienvenidos oficialmente si por primera vez estás en esta actividad esta es la comunidad oficial de wordpress en mi top san antonio de los altos estado miranda venezuela yo soy rubel gordones bueno ahí está un poquito de lo que hago soy informático bloguero podcaster trabajo con social media desde el año 2000 a ver 2010 ya se me olvidó año 2010 trabajo con wordpress con blogging y me especializado pues en estos últimos años en todo lo que tiene que ver con maquetación con diseño hoy con todo esto y bueno desde el año pasado 2000 aunque estoy vinculado con los mitos desde el año 2018 fue en 2022 cuando decidí pues aportar mi granito de arena y compartir digamos aquí en mi localidad organizando estas actividades que como ustedes saben son completamente gratuitas y lo que se quiere es que la gente pues conozca un poco más de todos los beneficios de la tecnología vinculados con wordpress pues soy facilitador pues tengo mi propia empresa soy esposo soy papá importante esto porque mi top ok para los que nuevamente por primera vez asisten una a un evento de estos una actividad esta los mitos son reuniones periódicas e informales y sin fines de lucro esto es bastante importante que es bien informal esto no es como esas charlas o clases magistrales en donde tienes que estar sabes de traje de corbata y toda la cosa no no los mitos pueden ser en una cervecería en una pizzería en un local sencillo donde se reúnan dos o más personas para hablar de wordpress ya es un mito ok a diferencia de otro evento que te voy a hablar ahorita más adelante entonces es bien importante que sepas esto es relajado es para conversar es para aprender y sin fines de lucro todos los mitos son completamente gratuitos ok además bueno los mitos son digamos el sitio perfecto para todo lo que tiene que ver con el networking porque esto nos permite conocer personas no solamente de nuestra localidad sino de otras partes del mundo en el caso de estos mitos que son online y los eventos de wordpress básicamente son dos los mitos de los cuales les estoy hablando y los word camps que estamos hablando del evento papá el evento grande los word camps son eventos que se realizan por lo general pueden ser jueves viernes y sábado o viernes sábado domingo todo un fin de semana en donde se reúnen pues una gran cantidad no solamente de entusiastas de wordpress sino distintos speakers y ponentes nacionales e internacionales acá en venezuela hicimos el primer word camp en el año 2020 bueno lamentablemente la pandemia no nos permitió hacerlo presencial pero seguramente este año esperemos que nos pongamos acuerdo todos los organizadores en los mitos y en venezuela y podamos organizar el word camp acá en nuestro país sería genial sin duda vernos las caras reunirnos además que aquí en venezuela hay un muchísimo talento y muchísima gente pues que siento que podría aportarle a este evento así que ya sabes cuando escuches word camp venezuela no te lo puedes perder ese es un evento genial fenomenal en donde pues nos reunimos todos los entusiastas de wordpress y para que nos reunimos en un mito con los eventos de wordpress bueno aprendes nuevas características nuevas funciones descubres o conoces nuevas herramientas que te pueden servir a ti para tu día a día para tu negocio para tu emprendimiento para tu marca conoces nuevas personas que pueden ser potenciales socios potenciales clientes amigos parejas en fin enseñar lo que sabes porque te puedes venir a los mitos para enseñar lo que tú sabes a dar alguna charla algún conversatorio alguna conferencia o vídeo conferencia tú puedes colaborar en la logística de los eventos y por supuesto estás colaborando en una comunidad la comunidad más grande de open source del mundo así que bueno estas son algunas de las cosas que aprendes y haces en la comunidad de wordpress mito y que hacemos los miembros nada proponemos temas por eso es importante que si te gusta estos mitos propongas algún tema que probablemente no hayamos tocado ayudas en la logística en la organización como ya mencioné puedes invitar a nuevas personas personas de tu localidad que probablemente nunca han visto nada de lo que tenga que ver con con blogging con diseño web con páginas web con aplicaciones con wordpress pues pueden empaparse y enterarse de esto pueden ser ponentes o pueden ser patrocinantes pueden aportar pues para llevar a cabo estos eventos en sus localidades así que después nada no me queda más que invitarlos a ser parte de nuestra comunidad san antonio de los altos ahí están los espacios oficiales en teleron wp san antonio de los altos y en la plataforma mi top ustedes se meten en el mito punto com escriben wordpress mito san antonio de los altos y vamos a estar nosotros ahí van a ver nuestro logo amarillo y verde y bueno pues estos son nuestros espacios así que bueno sin más ya voy a darle espacio aquí vamos a quitar esta pantalla vamos a nuestro invitado ramón saludos buenas noches ruswell me escuchas bien chévere escucho chévere perfecto cómo estás hermano bien vale emocionadísimo de reunirnos esta vez aunque de forma virtual ramón gracias por gracias por aceptar la invitación estoy súper contento además de ver una persona que maneja muchísimo el tema le comento aquí a los wordpress eros que van a ver esto en diferido y los que nos están viendo ahorita en vivo que bueno yo te conozco de 2018 cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en el primer wordpress mito en caracas y luego te invitaron a ti a otro mito también en caracas y bueno a partir de allí tenemos esa esa relación amistad de contacto luego en pandemia no nos habíamos hablado más no pero también nos vimos en el en el evento de aniversario de wordpress en los 15 aniversarios correcto los 15 años del evento de wordpress y bueno sin duda que qué bueno cuando estábamos preparando la agenda para este año y yo dije no no o sea yo quiero tener a ramón en uno de los mitos de nosotros sino presencial así que te debo el mito presencial porque vengas para acá para san antonio y nos comamos unos golfeados pero pero bueno por lo menos estás aquí online con nosotros y nos vas a hablar de un tema bueno que es súper importante si quieres puedes empezar a compartir ramón tu presentación y bueno les cuento un poquito para los que no conocen a ramón bueno ramón tiene bastante experiencia yo no nos va a hablar un poquito de su de su background su recorrido él trabaja con una empresa de hosting venezolana que es el servicio hosting por eso conoce muy bien el tema de lo que vamos a hablar hoy y sin duda alguna pues yo creo que van a aprovechar de hacerle todas sus preguntas todas las dudas aclararlas por allí por la plataforma de mi todo ramón nos habían dejado alguien de un comentario como que no manejo mucho wordpress pero si me interesa muchísimo lo del hosting entonces aunque aunque tú hoy nos vas a hablar un poco de por supuesto de wordpress porque en los mitos de wordpress hablamos de wordpress sin duda alguna pues el tema del hosting ya comparto por aquí tu pantalla sin duda alguna el tema del hosting es importante no solamente para wordpress sino para cualquier sitio web así que bueno si estamos listos ramón yo me yo me quedo aquí en el backstage te dejo aquí al frente y cualquier cosa pues ya sabes estoy por aquí así que pues nada gracias ramón nuevamente bienvenidos disfruten y aprovechen muchas preguntas y comentarios yo voy por allí a comentarle a las personas que están viendo esto por youtube así que el micrófono es tuyo ramón gracias gracias rubel este bueno primero que nada muchísimas gracias a todos por tomarse su tiempo y van a estar compartiendo con nosotros esta noche en este mi top yo he aprendido algo en el tema de las ventas porque también trabajé mucho tiempo en el tema de las ventas que vender es ayudar porque también entonces me encanta este tipo de eventos en el cual puedo compartir lo poco que sé porque realmente aunque tengo mucha experiencia en el área del hosting tengo 15 años trabajando en esto sinceramente no me considero que es muy poco lo que sé y es y es mucho lo que todavía me queda por aprender así que espero de lo poco que se podamos compartir y siempre que haya alguna pregunta va a ser bien recibida y bueno la idea es compartir entre todos este el tema del hosting obviamente yo me voy a enfocar mucho en el tema del hosting para wordpress ya que estoy hablando con wordpress 0 no sin embargo muchas de las cosas que voy a tomar se puede considerar para cualquier tipo de página web y yo quiero empezar por la pregunta por el cual este empezó todo este mi top no que era cómo escoger el mejor hosting para tu sitio web y aquí resalto dos cosas mejor hosting y tu sitio web el tema del mejor hosting a veces es medio subjetivo no a veces nuestras experiencias como clientes predominan sobre la calidad o no que pueda tener un hosting a qué me refiero con esto puede haber muchas personas que pues simplemente tienen una experiencia positiva con cualquier proveedor de hosting pero puede que otra persona un amigo un compañero al cual tú se lo recomendaste porque bueno te ha ido bien a ti resulta que esta persona esta persona tuvo una mala experiencia con este proveedor de hosting entonces a veces el tema del mejor hosting es un poco subjetivo va a depender muchísimo en primer lugar de tu experiencia como cliente y lo otro es lo que está allí subrayado también depende mucho de tu sitio web oye este si tú estás buscando un proveedor de hosting que sea de alta demanda o simplemente este pues sea una página totalmente estática de poca consulta de poca visita a lo mejor tú tú tus características de servicio pueden ser más básicas que otros entonces es un poco subjetiva la pregunta no pero yo te quiero llevar hoy a que toques ciertos puntos para que puedas garantizar una cosa importante que que es el tema del hosting que es que pueda garantizar un buen servicio o sea que el servicio que estás escogiendo sea en primer lugar algo bueno o sea que está acorde a las tecnologías actuales a lo que busca digamos wordpress en la actualidad y obviamente contar con los recursos que tú necesites o que necesitas para montar tu sitio web entonces quiero partir de hecho de esto perdón cómo escoger el mejor hosting para tu sitio web me quiero presentar antes mi nombre es ramo alejandro navas yo actualmente soy gerente de atención al cliente y de mercadeo de la empresa servicios hosting puntocom servicio hosting puntocom es una empresa que tiene este año cumple 20 años ofreciendo el servicio de hosting como principal este producto del hosting compartido ok y luego vamos a hablar de eso acerca de los tipos de hosting soy administrador de servidores web soy certificado por apoyo existen de venezuela en servidores linux que en el cual yo trabajo bajo el ambiente linux soy licenciado en matemáticas y un matemático trabajando en la parte web soy egresado a la universidad de carabó y además soy profesor universitario en la actualidad y como comentaba bueno tengo 15 años trabajando para servicios hosting anteriormente no estaba en la parte de atención al cliente y mercadeo empecé trabajando en la parte de soporte de un analista de soporte técnico debido a los conocimientos de administrador de servidores web luego pasé al área de gerente de soporte técnico lo cual conozco mucho el tema de los servidores obviamente y desde hace unos tres años atrás estoy trabajando en el área de mercadeo y ahora en la parte de atención al cliente lo primero que me gustaría conversar antes de hablar lo que es un hosting porque existe un poco digamos la creencia que el hosting es lo mismo que un dominio y quiero antes definir que es un dominio para luego ver la diferencia de lo que es un hosting y bueno entender que son cosas que si necesitan trabajar en conjunto para que tu sitio web pueda funcionar pero una no tiene nada que ver con la otra me refiero o sea una es simplemente el nombre y el otro es donde vamos a guardar la información entonces que es el dominio el dominio es un nombre único que identifica a tu sitio web en internet y obviamente hacer un nombre único significa que nadie más va a tener este nombre en internet y para garantizar que esto suceda porque bueno puede existir mucho ramón nava pueden existir muchos rubles muchas auras y quieran tener su sitio web bueno se idearon el tema de las extensiones que por ejemplo no me voy a detener mucho en esto porque estoy seguro que la mayoría de los wordpress ya lo saben pero me gustaría dejarlo bien claro existen diferentes tipos de extensiones como por ejemplo puntocom punto net punto info punto rg y en su momento estas extensiones se crearon para que la persona que va a navegar en el sitio web ya sin antes o sea o antes de entrar al sitio web ya sepa a qué tipo de página me voy a dirigir por ejemplo si estamos hablando de una extrema una extensión un dominio punto rg estaríamos hablando que bueno yo nada más con ver el nombre de la página ya yo sé que me voy a que voy a ingresar a un sitio en teoría como una organización sin fines de lucro ok esto es la idea de este tipo de extensiones punto info son páginas informativas punto net deberían ser páginas relacionadas a la parte de sistemas o de telecomunicaciones también serviría y punto con se refiere más a lo comercial pues sucedió que esto no fue tan así como se pensó en su momento y el tema del dominio puntocom se volvió muy comercial tan comercial que es en la extensión más vendida en la actualidad y bueno todos queremos tener un dominio puntocom para nuestra página web sobre todo también por el tema del posicionamiento en las búsquedas en los motores como google que rankea mucho o mejor a este tipo de extensiones que cualquier otra también existen otro tipo de extensiones de tipo las primeras se conocen con el nombre de extensiones genéricas y las extensiones que van referidas a cierto parte geográfica por ejemplo punto ve o puntocom son dominios de tipo geográfico y estos van más definidos a páginas venezolanas con el caso punto ve o punto como por ejemplo páginas colombianas entonces eso no quiere decir que tu página por ser punto ve no se pueda ver en cualquier parte del mundo no es simplemente como que le indica a la persona que va a navegar en el sitio que bueno esta página es venezolana es un producto venezolano o simplemente la empresa es venezolana eso es básicamente pero tu dominio tu página web se va a ver en cualquier parte del mundo entonces el nombre no guarda el dominio no guarda información el dominio es simplemente el nombre que tú le vas a asignar a tu página web recordemos que en internet las direcciones así como nosotros bueno para llegar a una casa este mandamos el location en lo que hay en internet es la dirección ip es muy difícil de recordar sólo números ok entonces el tema de los dominios se ideó para acceder mucho más fácil a los sitios web y no tener que recordar un montón de números que se pueden olvidar es mucho más fácil recordar nombres que números entonces para eso es la idea del dominio algunas personas creen y quiero romper ese mito que el dominio guarda información no el dominio no guarda ningún tipo de información el dominio es simplemente el nombre que tú le bajar a la página ahora a lo que nos interesa a lo que vinimos a hablar del hosting el hosting si es ese espacio en internet donde vamos a poder almacenar información imágenes vídeos o cualquier tipo de contenido que tú quieras que sea accesible a la web el hosting si guarda información de hecho es el corazón de tu página porque es allí donde tú vas a montar toda la información que va a ser visible en internet ahora existen distintos tipos de hosting ok y vamos a hablar acerca de cuáles son esos tipos de hosting según el alojamiento el que es más común en si de buscar en internet son los tipos de alojamiento compartido que es el producto en el cual yo más me especializado en el tema del hosting compartido en qué consiste el tema de hosting compartido imagínense que tenemos un servidor como el que está aquí en esta imagen y este servidor se va creando pequeños espacios para alojar cierta cantidad de sitios web dentro del mismo servidor ok es como yo siempre pongo este ejemplo pensamos un poco en una en un edificio en un conjunto residencial donde está dividido por pisos y en cada piso obviamente hay hay varios apartamentos este supongamos que bueno el edificio completo es el servidor y esos apartamentos son esos pequeños espacios que se le va asignando a cada sitio web que va a estar dentro de ese servidor cuáles son las ventajas y desventajas de tener un hosting compartido bueno las ventajas es el precio en primer lugar ok estos servicios son de los más económicos en relación con el resto ya que obviamente estás compartiendo el costo del servidor entre la cantidad de personas que están allí alojadas entonces estamos hablando que este es un servicio que los proveedores hosting lo pueden ofrecer de 3 de 3 a 4 dólares dependiendo del de 3 a 6 dólares dependiendo de las características del hosting compartido y si es de muy de muy alto rendimiento pudiera hasta costar hasta 7 9 dólares dependiendo de las características del hosting compartido que luego vamos a hablar de eso pero eso sería una de las ventajas el tema del del costo obviamente porque estamos es de los servicios más económicos al nivel mundial y entre las ventajas que tenemos que obviamente como estamos compartiendo el mismo servidor que otros nos podríamos ver afectado en varios aspectos por ejemplo en el tema de consumo de recursos imagínate una computadora verdad en donde todas las personas quieran acceder al mismo tiempo obviamente si es un proveedor de hosting internacional o incluso nacional guardando las medidas están de los estándares internacionales para un para servicios de este tipo compartido obviamente uno no tiene un servicio no vas a tener un servidor de baja gama sino de alta gama en 64 gigas etcétera etcétera de memoria ram pero igualmente estás compartiendo estos 64 gigas de memoria ram con el resto de las cuentas allí alojadas entonces por ejemplo si por alguna por casualidad alguna de las cuentas tiene algún tipo de sobrecarga tiene un alto consumo de recursos obviamente te vas a ver afectado ok obviamente te va a ver afectado por el consumo excesivo excesivo que pudiera estar haciendo otro de los de los hosting otra de las páginas web allí alojada obviamente hoy en día existen un montón de herramientas para nosotros quienes administramos los servidores web que te permiten evitar que esto suceda ok pero son riesgos que pueden ocurrir al estar simplemente en un hosting compartido que ahorita ese tipo de situaciones de sobrecarga de servidores o de que tú tu página web se caiga por temas de consumo de recursos con otro este por culpa de otro sitio es bastante exporádico y puede decir casi nulo por la cantidad de herramientas que hoy tenemos nosotros como proveedores de hosting compartido y administrador de servidores web compartido que otra de las de los tipos de alojamiento son los servidores dedicados estos tiene como ventaja que el el servidor por completo es para tu sitio web todos los recursos destinados en el servidor de ram de cpu de espacio etcétera son destinados para tu sitio web ok este sería el servidor dedicado ventajas obviamente el tema de recursos es amplio va mientras más recursos menos latencia latencia en el tema de web significa lentitud sí o pérdida de datos realmente al tener un servidor dedicados a tener más recursos para ti vas a tener un sitio web que no va a depender si otro lo está usando de forma excesiva ya que el servidor es propio desventaja pues la administración de un servidor no es sencilla algunas personas prefieren dejar delegar este tipo de funciones a un proveedor no es tan sencilla como parece o sea mantener un servicio arriba un servidor arriba primero es un trabajo 24 7 es un trabajo que debe saber también hacerlo porque cuando el servidor es dedicado es administrado por el cliente ok es administrado por por el usuario entonces debes tener conocimientos para poder tener un servicio dedicado de forma exclusiva lo otro que sería una de las opciones también que tenemos como alojamiento web y desde mi punto de vista quizás el hosting compartido es uno de los más económicos el dedicado pudiera ser también bastante costoso pero hay algo intermedio que son los bps que de mi punto de vista sería realmente lo ideal para tu poder tener como como algo de las dos en qué sentido bueno lo bueno del compartido es que quizás no es tan costoso como un dedicado y lo bueno de un dedicado que es que yo puedo administrar mis propios recursos ok en qué consisten los bps los bps es agarramos el mismo servidor de hosting compartido ok pero en este caso no creamos sitio web sino que creamos servidores virtuales dentro de este propio servidor entonces digamos que tú tienes tus propios recursos tú tienes asignado ejemplo de los 64 gb de espacio de 64 gb de ram que tiene todo el servidor yo a este bps le voy a asignar 24 gb y ya tú sabes que tú tienes esa cantidad de recursos para ti solo dentro de ese servidor entonces obviamente desde mi punto de vista uno de los de los alojamientos ideales y que obviamente requiere algo de inversión con respecto comparándolo con el hosting compartido es más costoso que él obviamente que sí pero el tema de los recursos donde tú tienes independencia tienes acceso incluso al servidor y eso es otra de las ventajas del hosting compartido que el usuario que el usuario que en este caso es tu proveedor obviamente no por ser un servidor compartido no te puede dar todos los accesos al mismo en cambio un bps vas a poder tener acceso a ese espacio del servidor donde tú puedes hacer y deshacer así sencillo y obviamente hacer el ambiente de hacer el ambiente de ese espacio web lo más parecido a tus necesidades a lo que necesite ok ejemplo bueno yo necesito tal versión de php yo necesito tal versión de mysql o maria db no sé qué dependiendo la base de datos que vayamos a que vayamos a trabajar entonces obviamente tú vas a tener ese tipo de independencia que puedes hacerlo a través de un club vps o de un vps ahora hablemos de club hosting que estas son de las nuevas tecnologías cuando hablo de nuevo ya tiene tiempo ok pero digamos es lo último en que se ha trabajado en el tipo de alojamiento que son los club hosting que son los club hosting bueno los club hosting puede ser un club hosting compartido puede ser un club hosting vps o puede ser incluso ahora un club hosting dedicado que son de los más costosos que son de los más costosos en la actualidad ok el club hosting compartido es digamos este mismo servidor compartido pero existen 4 o 5 servidores trabajando al mismo tiempo para garantizar que tu servicio siempre esté disponible en la web porque son de las petición en la web y si ejemplo algunas de las peticiones falla en algunos servidores inmediatamente entre el otro servidor para dar respuesta a esa petición entonces digamos que las fallas a nivel físico en este tipo de servicios son casi nulas ok entonces obviamente es mucho más costoso que el club que el hosting compartido pero tienes la ventaja de que las los problemas o la falla desde el punto de vista físico porque se dañó un ser un disco porque se dañó una memoria ram etcétera etcétera son nulas porque inmediatamente cuando existe la falla en alguno de estos servidores arranca el otro a trabajar ok es imperceptible incluso este proceso hay que entender que estamos trabajando con máquinas es como tener una computadora ok obviamente bajo un ambiente que sea un ambiente en medio medio también en medio ambiente se dañó un sistema de todo tipo de donde se va a tener un ambiente moderno para que esto pueda funcionar en la web estamos hablando con redundancia de todo tipo de internet de energía eléctrica etcétera pero es básicamente tener un computador ok obviamente con ciertas características para que pueda servir como servidor web como servidor web pero estamos hablando de equipos que aquí las fallas pueden ocurrir tanto físicas como de hardware de software este que se quiere evitar obviamente las fallas físicas son de las que todos queremos evitar porque son las que más tiempo inactividad puede tener un servidor y más si se dañó un disco por ejemplo imagínense que en este servidor compartido estemos hablando de 400 cuentas 400 sitios web por poner un ejemplo entonces imagínense que falle un disco en este servidor compartido pues hay que dar respuesta a 400 clientes que están allí alojados y obviamente este tipo de situaciones son las que siempre se quieren evitar y las fallas físicas obviamente pueden existir si tú como si tú estás buscando un proveedor que debe que te pueda este garantizar el 100% de octane no quiere decir que los 25 partidos sean malos obviamente que no pero el club hosting el tema de las fallas físicas son casi nula para no decir nula entonces si estamos evitando este tipo de problemas te sugiero que puedas contratar club hosting club vps o club dedicado ramón me metí aquí en tu en tu clase que está chabelísima porque fíjate que por allí nos pregunta mercedes hizo una primera pregunta que si un servidor dedicado es lo mismo que un servidor vps optimizado no lo estabas explicando precisamente en ese momento en el compartido el dedicado y el vps y entonces dice que sí que le queda clara la diferencia pero quiere saber si si también se le conoce con el nombre de vps optimizado al dedicado porque dice que ha visto varias veces el concepto entonces para saber si es que lo estamos utilizando mal o es que no le queda muy claro ok fíjate el vps optimizado no es un servidor dedicado a todo lo que sea vps es vps cuando le colocan en digamos nombre y apellido al vps en este caso vps optimizado es porque quizá están utilizando al team algún tipo de software para mejorar el tema del rendimiento o puede ser habría que revisar un poco las características podría hablarse de un club vps que en este caso serían varios servidores al mismo tiempo trabajando incluso virtualizados entonces cuando hablamos de vps optimizado no es un dedicado para que sea un dedicado tiene que decir servidor dedicado y actualmente si existen también cloud cloud server dedicado que son esos son de los más costosos estamos hablando que pudiera ser hasta más de 500 dólares mensuales por mucho más de este tipo de servicio es servidores dedicados trabajando al mismo tiempo para garantizar la estabilidad siempre este tipo de recursos pudieran usarlo en grandes estructuras como amazon este netflix estoy seguro que utilice este tipo de servicio de servicios donde están trabajando servidores club dedicados trabajando para garantizar la operatividad del servicio 100% pues pero no no es lo mismo vps es un vps que a veces le colocan este en apellido a ese nombre es porque tienen algún tipo de software que mejoran la calidad del del vps pero no es un dedicado pero si yo siempre le digo a los clientes bueno quizás no tienes no es el momento para invertir para tu negocio de un dedicado bueno de verdad el tema de las soluciones vps para mí es el sitio ideal para poder trabajar si tienes los recursos para tu sitio web ok porque porque como comentaba este tienes independencia a bajo costo con respecto a los dedicados es mucho más costoso que un compartido pero el tema de la independencia es vital o sea cuando tú este quieres trabajar el servidor bajo tus propias necesidades y sin sin condiciones de alguien yo quiero que esté tantas consultas mismo tiempo porque qué sucede el tema de los hosting compartido que yo soy el que esta parte es la que más yo domino no el tema de hosting compartido para que podamos garantizar qué en cierta cantidad de sitios web se puedan mostrar en este servidor obviamente no como proveedor debo colocar ciertas limitaciones a qué me refiero con esto bueno este cantidad de consultas al mismo tiempo de base de datos cantidad de correos enviados por hora por ejemplo y así una serie de limitaciones que te va lo que te va a colocar un proveedor de hosting compartido porque él debe garantizar que tu sitio web y el resto de las webs que están alojadas en el mismo servidor se muestran en internet y obviamente para poder garantizar esto debes colocar ciertas limitaciones en procesos en consumo de recursos para poderle garantizar el servicio a todos por igual entonces ideal para mí si tienes cómo invertir y tienes la posibilidad porque el tema del dedicado configurarlo es mucho más difícil que un club vps porque un club vps partes de cero prácticamente perdón un dedicado partes de cero en cambio en el club vps pues digamos el proveedor muchas veces te muestra ya un ambiente inicial entonces digamos viene pre configurado y tú terminas de configurarlo pero incluso algunos proveedores lo ofrecen ya configurado según tus propias necesidades entonces bueno rubel no sé si si aclaré la pregunta no sé si 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 hay alguna otra dudita en estos temas para aprovechar que estoy conversando de esto y aclarar por ahí mercedes creo que quedó clara de curso muchas gracias y de verdad que bueno si me queda bastante claro a mí la única pregunta que tendría o más que pregunta quizás un poco por tener la certeza ramón entonces tú estás hablando de que bueno tú le sugeriría a las personas que quizás se vayan por el por el dedicado es lo que entiendo si tienen los recursos pero bueno no a lo que voy a dejar pero el pero en la escalabilidad si uno empieza porque como como empieza todo negocio pequeño todo emprendedor pequeño etcétera uno empieza como un compartido luego en a nivel de recursos cuál viene dedicado o bps no no primero sería el hosting compartido si estás iniciando y no tiene los recursos obviamente luego de compartir vivíamos al bps que sería el siguiente y por último iríamos a lo dedicado o incluso podrías hacer esta transición que muchas las personas lo hacen cuando están creciendo que sería lo siguiente compartido cloud hosting y luego nos vamos a un bps y por último un dedicado ese sería como como la ruta de escalabilidad ideal para un negocio que está comenzando pero mi sugerencia mi sugerencia digamos si tienes el dinero para invertir y quieres independencia si puedes hacerlo ideal sería un bps un club bps eso sería lo ideal o sea si tú tienes si tú tienes los recursos tanto humano porque digamos en el club bps debes dominar un poco el tema del administrador de servidores web no es lo mismo administrar un cpanel que administrar todo un servidor entonces si tienes el recurso humano y el recurso económico para comenzar con un club bps es el ambiente ideal de verdad que sí para hacer y deshacer o sea para convertir tu ambiente en tu espacio ideal lo que tú quieres para tu sitio en cuanto a recursos incluso porque hoy en día la escalabilidad también en los bps es factible ejemplo de mi bps tengo 4 llegas de ram pero bueno me quedé corto ahora necesito un giga más dos giga más eso lo puedes ir escalando también en los clubes ps me explico lo puede hacer también un hosting compartido pero es más engorroso este en cambio en club bps en la que la habilidad es más sencilla ok me queda claro buenísimo gracias por eso porque yo pensaba que yo pensaba que se saltaba del compartido el bps o el dedicado ya me quedó bastante claro de compartido club hosting del club hosting puede ser un bps un club bps y después un dedicado listo pero club pero para terminar aclarar este rugby club existen de todos a club hosting compartido club hosting bps y club hosting dedicados a hoy en la actualidad existen club de todos ellos tanto lo último que salió fueron los club dedicados que cuando hablo de último estamos hablando que haya tres años dos años más o menos este incluso yo creo que más pero este ya existe club de todo anteriormente nada más existía club hosting después club bps y así sucesivamente pero hoy en día podemos conseguir soluciones club en internet para cualquiera de este tipo de alojamiento perfecto listo continúa bien voy ahora a trabajar el tema de lo que sé que la mayoría de los wordpressero este están trabajando y luego él me lo confirmó es el tema del hosting compartido como elegir desde mi punto de vista estoy hablando de mi experiencia como como usuario también de servicio de hosting y como también la experiencia que es trabajar en este tipo de empresas no voy a hablar de mi experiencia y los aspectos que yo tomaría en cuenta si fuera un usuario que necesita alojar un una web hoy 2023 más allá de bueno de las características comunes de recursos etcétera de espacio cantidad de base de datos que eso lo vamos a a tocar luego yo me voy yo me guiaría en primer lugar en estos aspectos que estoy envolviendo en este en este círculo vamos a llamarlo así para decidirme si realmente vale la pena al menos ver lo demás ok lo primero yo haría que sería esta primera parte donde está aquí un servidor yo lo primero que haría sería estudiar ese alojamiento ok ese proveedor la experiencia me dice que han surgido muchísimos proveedores en la actualidad de hosting que realmente no cuentan con la con la con la estructura para poder tratar una respuesta para este tipo de servicio a qué me refiero muy pocos proveedores realmente este de alojamiento web pueden garantizar realmente una un soporte 24 7 ok y eso es importante nosotros poder confirmarlo con este proveedor como podríamos confirmarlo en primer lugar bueno haciendo una simple consulta en su mesa de soporte evaluar los tiempos de respuesta a ver si atienden sábado que se tiene domingo antes de tomar una decisión ok eso es algo importante porque imagínate que tu servidor se caiga un fin de semana porque tu página web se caiga un fin de semana y no es sino hasta el lunes cuando este puedas tener una respuesta eso eso no puede ser posible o sea entonces obviamente yo haría un primer estudio eso sería lo primero que yo haría un estudio de este proveedor de hosting que dicen los reviews que dicen las recomendaciones si tiene experiencia muchísimo mejor sino la ojo a veces nos dejamos enganchar solo por el precio ok de eso me parece a mí que es un error tremendo porque el precio no te dice nada puede ser muy barato ok y ser muy bueno pero puede ser muy barato y ser muy malo o puede ser muy caro y ser muy malo o puede ser caro y ser bueno entonces el precio realmente es relativo o sea obviamente es algo es algo que es importante porque va a depender también de tu presupuesto pero hay que evaluar con objetivamente el precio de este producto que están ofreciendo ok eso es obviamente importante el tema precio pero antes que eso yo valoría primero cuáles son los reviews que tiene este proveedor de hosting es realmente recomendado quien me lo recomendó si me lo refirió alguien ver si ese sitio web que él tiene alojado porque eso es otra no a mí me fue buenísimo con este proveedor de hosting ve para allá cuando cuando ves el proveedor de hosting en la página web de esta persona no tiene nada en la página web dice en construcción y lo que usa son los correos entonces es realmente factible esa recomendación según la experiencia a lo mejor él tendrá una buena experiencia en el uso de los correos electrónicos pero como eso experiencia en la web si ni página web tiene entonces hoy hay que ser bastante objetivo con las cosas que nos dicen con las recomendaciones que nos dan y realmente hacer una evaluación objetiva del producto servicio que nos están dando ok eso en primer lugar yo haría un review de del proveedor de hosting importante que te pueda responder todos los días y bueno el evaluar el tiempo de respuesta dos horas tres horas un tiempo prudente que bueno tu servicio lo necesite porque yo comencé esta charla estaba en la charla ahora este mi top jeje me va a matar rubel este visto con conversando que es tu sitio web que necesitas tú para tu sitio web tú necesitas que te respondan cada minuto si hay un inconveniente o bueno tú tienes una página que que bueno la visitan pero si ocurre un conveniente puedo esperar dos horas bueno eso es importante saberlo porque si tú necesitas un ser un proveedor de hosting que te responda cada media hora que hay un problema que haya cada 10 minutos entonces tú tienes que buscar un proveedor que cumpla con esa característica no irte de buenas a primera con cualquier proveedor que entonces para mi punto de vista esa review del proveedor de hosting es sumamente importante no sé qué por aquí tengo una pregunta por ahí por ahí ahora deja un comentario que tiene la experiencia de haber trabajado con hosting popular pero malísimo a nivel de prestaciones y atención al cliente es lo que tú estás mencionando exacto sí sí es que es que cada proveedor de hosting bueno obviamente ni en su 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 tipo de servicio pues su tipo de atención también yo quiero aquí no obviamente no voy a hablar mal de ningún proveedor obviamente pero yo quiero aquí comentarles algo a veces los proveedores más grandes de hosting pueden ser muy buenos en rendimiento que si no voy a negarlo pero a veces los tiempos de respuesta de ellos son más largos que los que los que pudiera que pudiera esperar de un proveedor quizás más chico más pequeño que entonces también eso es importante a tomarlo en cuenta también algunos proveedores internacionales muy grande el tipo de atención es sólo por correos electrónicos también eso es importante que lo evalúe como me gusta a mí conversar con alguien y solicitar ayuda bueno me gusta conversar por whatsapp me gusta conversar por correo o una llamada entonces bueno obviamente esos son puntos importantes que tienes que tomar en cuenta para decir que al alojamiento va a usar si a mí me gusta llamar y que me atiendan 24 7 o cuando haya un problema entonces tienes que buscar un proveedor que te garantice que tú vas a llamar domingo a las 8 de la noche y te van a dar una alguien te va a atender por teléfono ok entonces obviamente también dependiendo del tipo de de atención ideal para ti eso es sumamente importante para que tomes una decisión ok otro de los puntos que yo quiero este también recomendar que sería el segundo punto en la actualidad existen muchos proveedores que tienen sus propios paneles de control ok desarrollados incluso por ellos mismos o incluso tienen versiones de los paneles de controles más conocidos adaptados a su estructura de negocio voy a poner el ejemplo no de proveedores pero si va a poner el ejemplo de dos de dos paneles de controles que yo lo recomiendo si su proveedor utiliza cualquiera de estos dos es completamente ideal que es el cpanel y el place son los dos tipos de paneles de controles son muy cómodos de administrar son amigables hay un montón de información en internet que si tienes dudas acerca de cómo usarlo si tu proveedor de hosting no tiene digamos esa base de conocimiento bien estructurada hay un montón de información en internet que te puede ayudar a administrar tu servicio de forma fácil usando cualquiera de estos paneles de control tanto cpanel como place porque los recomiendo yo y eso es importante imagínate que tengas una experiencia negativa con un proveedor de hosting ok y que decida lamentablemente que no es lo que uno espera siempre migrar de servicio o sea migrar a otro proveedor si tienes cualquiera de estos dos paneles de control va a ser muchísimo más fácil esa migración esa transferencia de datos incluso va a ser casi no voy a decir instantánea pero muy rápida de hacerlo si utiliza cualquiera de estos dos paneles en cambio si tienes un proveedor de hosting que utiliza un panel independiente si decide mudarte ya sea por razones económicas producto suyo de precio o por simplemente calidad de servicio pues llevar esa información de un sitio a otro el trabajo vas a tener que hacerlo manual vas a tener que descargar tuba como de forma manual subirlo al proveedor nuevo restaurar todo etcétera 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 en cambio se panel y place tienes herramientas que te permiten migrar información entre servidores entonces el trabajo es mucho más sencillo cuando tienes este tipo de de paneles de control se hace panel o place desde mi punto de vista sepan él es increíble me encanta sepan él en cuanto a a su administración la interfaz es completamente amigable cada día están sacando nuevas versiones y actualizaciones en ese panel obviamente un servicio que utilice ese panel pudiera ser más costoso que otro porque hoy en día las licencias de ese panel son mucho más costosa entonces eso a que llevado ha llevado que muchos proveedores de hosting tengan su propio sepan él tenga un su propio panel de control disculpen creados por ellos mismos y obviamente puede ser que sea amigable pero ojo que tan amigable que tanta que tanta facilidad de trabajo me da trabajar con un panel que no se hace panel y conozco muchos proveedores de hosting de renombre que no están trabajando con este tipo de paneles de control puede ser que sean muy buenos los que ellos utilizan pero sinceramente si para mí si no tiene ese panel o place yo de una de los descartos sinceramente no me parece que es mucho más amigable este tipo de paneles y me facilita mi el trabajo ok ejemplo yo quiero migrar ya les comentaba tienen hay mucha información internet si tengo dudas puedo buscar en un montón de foros incluso puedo solicitar ayuda a ese panel si tengo algo en el uso de este servicio entonces por otro lado en ese panel y place hay un montón de herramientas extras que se permiten este integrar con él con este panel de control entonces mi recomendación si si su proveedor de hosting no tiene ese panel o place piénsenlo un poquito traten de buscar otras opciones que se vayan ajustando a estas necesidades hoy en día incluso existen cpaneles para proveedores de hosting o sea los proveedores de hosting tratando de abaratar los costos porque ojo la licencia cpanel están costosísimas para los proveedores de hosting y entonces algunos proveedores de hosting hablaron con cpanel para digamos idear un cpanel limitado es decir que no tenga tantas funciones pero que me sirva para mí como para mi oferta de servicio pues entonces ellos han creado como unas alianzas proveedores grandes de hosting compartido han creado grandes alianzas con cpanel para diseñar un cpanel como más independiente o sea como más no tan robusto no están con tantas este funciones a la medida esa medida y obviamente eso abarata los costos por eso es que hoy vemos a lo mejor proveedores internacionales que no sé que el hosting compartido vale dos dólares mensuales con cpanel que usted explica bueno pero y cómo hacen cómo logran esto bueno es precisamente porque lograron tener una alianza con cpanel y crearon cpaneles con muy pocas funciones pero que se adapta a los que a los requerimientos que yo quiero ofrecer como producto que lo mejor es el enganche de ellos con el precio y no con tantas funciones pues entonces eso sería una de las cosas que desde mi punto de vista sería ideal hoy decidir o no por un servicio de hosting el tema del panel de control lo último lo último no lo siguiente mejor dicho es el tema del php 7 y esto va mucho con el tema de wordpress porque wordpress recomienda trabajar con php 7.1 en adelante no esté si tu proveedor de hosting obviamente no tiene no soporta este tipo de versiones de php entonces descartó lo de una porque primero las demás las versiones anteriores que ya están obsoletas obviamente tienen brechas de seguridad que tú no quieres tomar esos riesgos que a medida que va avanzando la tecnología obviamente también en la parte de programación y se van reduciendo los riesgos de seguridad que tenían anteriormente las versiones 5.6 fueron una de las más usadas de php y también una de las más inseguras entonces desde mi punto de vista si tú si tú wordpress incluso está desactualizado y está trabajando todavía con versiones por debajo de la 7.1 es necesario y de modo urgente que lo actualice tu versión de php tus plugins todo esto los temas para que se adapten a esta versión de php actualmente los proveedores de hosting tienen algo casi no va a ser todos pero obviamente porque eso encarece también el producto algo que se llama cloud hosting el plan cloud linux el cloud linux es una herramienta súper útil que sí que pudiera también ser una de las opciones de una de las digamos este condiciones que yo tomaría en cuenta para decidir o no por un proveedor porque el cloud hosting te permite a ti trabajar distintos ambientes es decir tú puedes tener un wordpress trabajando con versión 7.1 porque bueno hay unos plugin que me interesan que no los han actualizado y trabajan con 7.1 y resulta que tengo puedo tener en el mismo hosting teniendo otro wordpress trabajando con una versión 8 actualizada y obviamente eso lo puedo hacer en un mismo hosting eso no lo puedes hacer en todos los proveedores siempre que tengas cloud linux por ejemplo donde tú puedas seleccionar versiones de php para distintos sitios este obviamente eso sería sumamente ideal porque bueno tú puedes tener ejemplo en la página principal puedes tener un commerce por ejemplo en un directorio puedes tener un blog todo esto con wordpress entonces te interesa tener tu commerce con 7.1 porque tienes unos plugin unos temas que no te funciona con 8 pero oye quieres tener el blog sumamente actualizado con las últimas versiones de php y plugins entonces puedes tener esta ventaja al usar proveedores que te permitan seleccionar la versión de php con la cual vas a trabajar y no solamente en todo el hosting me refiero a rutas en específico o sea en este directorio trabajame con este php en este directorio trabajame con el otro php así que es ideal trabajar de este tipo no sé si alguna vez te trabajaba si rubel si he trabajado así en algunos hosting y además tiene que ver pero no yo trabajo o utilizo como sistema operativo doméstico en mi computadora personal y utilizo linux ok entonces cuando veo algún hosting que dice tenemos hosting linux guau digo epa este hosting es de los míos sin duda alguna si he visto hosting que tienen esas características he visto otros que no lo tienen y bueno como dices tú no uno se adapta sin duda alguna dependiendo también del proyecto hay páginas web que lo requieren hay proyectos que no lo requieren es una forma de escoger ese hosting sí exacto sí otra de las cosas que yo te recomendaría al momento de decidir por un hosting es verificar si te pueden si ellos incluyen de forma gratuita porque hoy en día la mayoría lo incluyen de forma gratuita y gracias a ese panel también que esto puede ocurrir este tener un certificado de seguridad y no solamente por la seguridad sino porque google en la actualidad prácticamente si tu página no es https ni te muestra pues no existe para ello entonces obviamente te da mayor posicionamiento en los motores de búsqueda si tu página es viaja bajo el protocolo seguro de https que actualmente si tienes ese panel el servidor te lo pueden dar de forma totalmente gratuita entonces obviamente esto te da mayor seguridad y obviamente mayor posicionamiento en la actualidad existen varios tipos de discos no para trabajar en la en tu computador y también obviamente los servidores yo recomiendo también seleccionar un un proveedor de hosting que trabaje por lo menos con discos ssd ya no son los últimos pero en la actualidad son los que mejor funcionan para el tema de web ok son discos sólidos su rendimiento se cuadruplica en el servidor incluso en las computadoras yo tenía disco h h h h h h h d en mí en mi en mi laptop y lo cambié por ssd y o sea él es como que si le hubiese repotenciado no sé le hubiese puesto otro cpu le hubiese subido la memoria sea el rendimiento es mucho mejor cuando estamos trabajando con discos sólidos ok entonces mi recomendación también verificar si tu proveedor de hosti trabaja con este tipo de discos ok sería para mí una importante característica para terminar de decidir si eléreo cambiar de de disco duro convencional hd o hard drive a ssd es como cambiar mente es así si es tal cual el rendimiento del equipo es impresionante como como cambia entonces imagínate si eso sucede en tu computador como sería más veloz tu sitio web trabajando con servidores que trabajen con estos discos obviamente el rendimiento es muchísimo mayor y mejor entonces es un punto también importante para mí para considerar decidir o no por un proveedor de hosting y lo último es http 2 que es la http 2 nosotros veníamos trabajando con el protocolo de transferencia de datos http 1.1 en qué consiste el protocolo de datos http 1 imagínense es el protocolo de transferencia de datos el enlace la consulta al servidor y el que el protocolo http es el que te trae toda la información del servidor y te lo muestra en internet ok el http 1.1 funcionaba de la siguiente manera por diferentes vías hacia las consultas y por diferentes vías respondía imagínate yo hago la consulta en dónde está esta imagen que voy a mostrar en esta parte de la web claro estoy hablando en milisegundos en dónde está esta 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 imagen que necesito mostrar en la web bueno está en este directorio a bueno te la trae y será consultar por una vía y me la traigo por otra vía o sea era digamos muy utilizada muchas vías de comunicación para transferir los datos entonces ustedes podían ver no sé si alguna vez te ocurrió a ti a mí me ocurrió muchísimo que abría la página web y de repente no aparecía una imagen porque no se ve esta imagen en esta página web no sé si si alguna vez te ha pasado pero a mí me ha pasado que a veces estoy cargando la página web y me carga todo pero no me carga una imagen muchas veces a bueno es porque se perdió uno de esos paquetes que estaba haciendo la consulta donde estaba la imagen y ese paquete se perdió no 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 llegó nunca pues es nunca encontró respuesta y obviamente no como no conseguí respuesta no muestro la imagen entonces tendríamos que recargar la página y hasta que por fin cargó la imagen eso obviamente eso ha mejorado muchísimo en los protocolos de transferencia de datos con antes era así mucho más obsoleto pero ahora el http 2 funciona unidireccional por la misma vía que hago la consulta por esa misma esa misma vía este respondo y todo o sea hago la misma consulta de de imágenes de texto y todo y me lo traigo completo a la web entonces es un protocolo muchísimo más rápido y obviamente de mejor rendimiento ok entonces que un proveedor de hosting actualmente no 3 no esté trabajando con http 2 por eso estoy diciendo o sea estoy hablando del 2023 de lo que necesitamos de las nuevas tecnologías de la de lo que se está trabajando como estándares internacionales si tu proveedor de hosting no está trabajando con http 2 oye yo te sugiero yo te sugiero que vayas buscando otras opciones o le solicites a tu proveedor mira necesito trabajar con http 2 y una pregunta ramón además de este protocolo http 2 ya ahorita hay algo mucho más nuevo más novedoso recuerdo cuando se habló del http 2 guaco todos nos emocionamos porque de verdad que las mejoras son muy buenas pero ya hay algo más ahorita además de este protocolo de este protocolo no de este producto de este protocolo de http de transferencia de datos esto es lo último y lo que ha salido hasta ahora fíjate algo hay algo que trabaja el http 2 incluso trabaja muy bien con wordpress que es el isp no sé si lo has escuchado sí sí claro bueno el isp funciona como un plugin dentro de wordpress pero también actualmente existen una licencia sin una licencia paga obviamente que tú puedes instalar en tu proveedor en tu servidor para hosting compartido por ejemplo y ofrecer el isp para todo el servidor y esto mejora muchísimo el rendimiento incluso según la de spit o sea según la especificación en la de spit que mejora por cuatro el rendimiento de la página web ok porque vamos 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 a bueno espero espero que tú tengas yo soy el abogado el diablo espero que tú tengas la misma la misma el mismo concepto que yo en qué sentido obviamente yo voy a tirar para mi lado porque yo trabajo comprobar de hosting verdad y tú como usuario a lo mejor va también vas a tirar para tu lado pero yo pienso que el tema del rendimiento de una página web es un trabajo compartido a que me refiero a esto obviamente como proveedor de hosting tú tienes que garantizar que este cumplas al menos con con esto que estoy comentando no el http 2 que tenga servidores de alta gama de buen rendimiento con importantes recursos pero si tú puedes tener el mejor hosting pero si tu página web no está optimizada igual no va a servir entonces entonces por eso te digo o sea tampoco es contratar el mejor hosting por por contratarlo porque si tu desarrollo lamentablemente no está optimizado este igualmente puedes tener mejor hosting y e igual no va a funcionar bien entonces los hosting por sí solo no hacen milagos exactamente exactamente entonces por eso yo digo que el tema del rendimiento de una página web es un trabajo compartido o sea obviamente depende muchísimo del producto hosting yo diría vamos a ponerle un 55% y el otro 45 tiene que ver con el desarrollo o sea con con lo que tú hayas interlado con el con la optimización de incluso las imágenes etcétera 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 si te vas quedando atrás con con cosas muy obsoleta obviamente el rendimiento va a ser aún menor entonces obviamente hay que saber elegir un hosting pero también hay que saber desarrollar una página web total totalmente que cantidad de plugins se han instalado la optimización exactamente la optimización de las imágenes yo a mí a veces porque yo hago mantenimiento web y a veces me llegan clientes pues proyectos que mira quiero hacerle mantenimiento mi página no sé por qué está tan lenta y cuando reviso en ese servidor han cargado vídeos y audios podcast etcétera no o sea subir ese tipo de cosas multimedia te va poniendo ese hosting por más que sea potente y tengas mucho espacio eso te lo va a poner lento entonces la recomendación es oye trata de subir ese vídeo o ese audio en otra plataforma y luego más bien incrusta no para que no pongas tu servidor lento entonces muchas veces el conocimiento de los propios clientes eso sería lo ideal lo ideal es que nunca utilice este digamos el hosting no es que nunca evite usar el hosting para ese tipo de cosas multimedia es preferible colgar el vídeo en youtube por ejemplo y lo incrustes allí en en tu página web que incluso este así tú reproduzcas el vídeo desde la página web igual te cuenta como reproducción en youtube pues es lo que para el tema del de las visualizaciones e impresiones entonces es preferible obviamente ese contenido multimedia cargarlo externamente pues que lo puedes incrustar como tú dices dentro de la página pues sí entonces bueno obviamente todo ese tipo de cosas son importantes bueno ya para ir un poco cerrando voy a hablar acerca esto es muy específico de wordpress ok esto es muy específico de wordpress me quise este hablar muy muy directo a ustedes wordpressero te voy a hablar de los recursos mínimos que según la página de wordpress necesitas para que tu servicio en wordpress funcione o sea para tus recursos mínimos de hosting para qué el el wordpress trabaje de forma correcta eso según según la página de wordpress obviamente apache sigue corriendo como wright este espacio de disco de al menos un gigabyte es lo que te recomienda como mínimo obviamente el wordpress como tal pesa mucho menos pero ellos recomiendan un giga mínimo verse versión de php 7.4 o superior la versión de mysql 5.015 o superior o de maría db 10.1 memoria ram de al menos 512 megabytes y un gigahertz de velocidad de cpu y soporte para protocolos seguros htps eso es lo que dice wordpress ahora yo te voy a hablar de mi recomendación ok según mi experiencia ok de lo que yo he visto con wordpress wordpress es una herramienta muy buena pero también consume muchos recursos del servidor o sea incluso imagínate tantos recursos son así que necesita wordpress que hay proveedores de hosting que han tenido que diseñar planes de hosting wordpress no sé si lo has visto alguna vez y totalmente totalmente el hosting que dicen tenemos nuestros planes planes wordpress como tal exactamente planes wordpress porque porque es una herramienta que hace muchas consultas a la base de datos y cada consulta que hace la base de datos una traza en el servidor y obviamente va a consumir recursos entonces oye yo esos son los recursos mínimos que pide wordpress pero yo te voy a hablar de mi experiencia ok y te voy a dar algunas recomendaciones que si no quieres tener dolores de cabeza para tener tu wordpress funcionando digamos de forma estable con recursos estándares tampoco una página web digamos este de múltiples visitas porque ya mientras más visitas más recursos necesitas eso también importante entonces si tienes un montón de visitas un montón de usuarios haciendo un montón de cosas a lo mejor ya no necesitas un hosting eso también a veces somos un poco tercos en qué sentido en entender que necesito escalar claro qué es lo que pasa a veces no tenemos los recursos económicos para escalar tan pronto entonces allí ya todos yo te sugeriría bueno trata de buscar o inversionistas o trata de poner publicidad en tu página web ya que recibes tantas visitas puedes crear espacios publicitarios en tu página web o trabaja por medio de donaciones no sé pero trata de generar algo de recursos porque obviamente a mí a más visitas más recursos necesito así de sencillo entonces a veces somos un poco terco en ese aspecto entender que bueno ya crecí ya crecí a modo de comunidad también necesito crecer desde el punto de vista de recursos de hosting obviamente entonces oye no te cierres esas posibilidades trata de buscar opciones entonces yo te hablar de mi recomendación si el espacio del hosting es ilimitado muchísimo mejor ojo obviamente hoy en día no existen todavía ningún disco ilimitado ok estos son enganches obviamente de cualquier proveedor de hosting para poder atraer en clientes al producto de ellos obviamente ese ilimitado está muy entre comillas porque este no existen todavía este tipo de recursos ilimitados a nivel de espacio pero eso nos va a permitir trabajar un poco con mayor holgura con mayor tranquilidad sin estar oye me estoy limitando en el tema del espacio en moca con esto yo 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 perdona que te interrumpa con esto del ilimitado yo me río porque yo hice un post en instagram hace algunos días y yo hablaba de eso es un truco es un gancho publicitario y a mí me gusta más utilizar el término no me digo que hay ahí o exacto porque decir ilimitado todos los discos duros si sean discos ssd tienen un límite claro no me digo es que bueno que si tú tienes ahí 10 gb o 50 gb no te va a llegar el hosting te va a decir oye mira remonte oye tu página web tienes aquí 50 gb no te lo van a decir entonces me gusta me gusta más el término no medido yo mira a mí ahora que lo dice yo miría por no limitado también podría ser también 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 pudiera ser que no es ilimitado exactamente exactamente fíjate algo rubel con respecto a este tema del espacio limitado hay que leer mucho los términos y condiciones de uso porque por ejemplo en te voy a hablar de la empresa en la que yo trabajo nosotros tenemos como información en el espacio en disco de los sitios algunos limitados y otros ilimitados pero como todo tiene un pero este en la en los términos condiciones de uso es importante los lea cada vez que obviamente vas a elegir un proveedor de hosting nosotros establecemos que hasta 50 gb tú puedes alojar de forma libre si cuando digo libre es sin ningún tipo de supervisión en tu hosting ok porque que también sucede nos ha sucedido a nosotros como proveedores de que las personas utilizan el servicio de hosting compartido como un servicio de almacenamiento y no es para ello o sea este tipo de servicios no están destinados para ello a qué me refiero por ejemplo mira oye vale yo tengo un montón de fotos aquí en mi casa que no haya donde guardarla ya no hay en qué disco entonces vienen y como el espacio es ilimitado montan vídeos de los 15 años de las hijas de las fotos del cumpleaños de dos años de la bebé que ya tiene ya tiene 20 y entonces va montando todo ese poco foto en el espacio que está destinado para web y no para almacenamiento de este tipo entonces nosotros en nuestra empresa para evitar este tipo de prácticas que son no están dentro de nuestros términos y condiciones de uso nosotros establecemos un límite sin supervisión de 50 gigas entonces cuando el cliente llega a 50 gigas de consumo se le manda una alerta ojo mira está consumiendo 50 gigas este no es un consumo promedio de una página web eso nos invita a nosotros hacer una revisión entonces nosotros hacemos una revisión por encima de qué es lo que está consumiendo tanto espacio si es consumo de digamos propio del hosting por el mismo contenido de la página web no hay problema pero si se están usando para otro tipo para otros fines que no están dentro de nuestros términos y condiciones de uso le decimos para tienes que bajar ese espacio baja de ese banco que tienes allí porque no 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 es parte del tipo de servicio porque eso no tiene que ver con los inodes correcto eso voy a hablar mira abajo voy a hablar de los inodes correcto ok voy a hablar de los inodes pero te digo porque los inodes no casi nadie habla de eso y es para y casi nadie habla de eso y es un problema no viste es un problema en la actualidad antes no existían los inodes o mejor dicho si existían pero no había límites para usarlo ahora tú ya como como se dieron cuenta de que de que bueno mucha gente estaba consumiendo en mucho espacio entonces bueno a poner ahora el límite los inodes entonces es un tema también de de también ofrecer perdón de también ofrecer este todo tipo de soluciones ahorita voy a hablar de los inodes pero voy a voy a la siguiente el siguiente recomendación trabajar por lo menos de las que tu proveedor de hosting trabaja el primero desde la 7.1 y que puedas ir escalando en php en cuanto a la memoria ram supuestamente wordpress este él dice que puede trabajar con 512 mira yo le pongo una vela a esa página web en wordpress con 512 oíste yo le pongo yo le pongo una vela para que eso funcione o sea me parece muy poco de verdad yo por lo menos un giga pero ideal ideal 2 gigas si tú trabajas con 2 gigas de ram ahí vas a poder trabajar con tranquilidad el wordpress instalar un montón de plugins o sea temas bajo subo voy a trabajar con tranquilidad ideal 2 gigas de ram pero con 512 esa es una web para mí muy limitada o sea en lo primero que monte un montón de plugin y descargue y descargue hay que prender una vela para que funcione entonces mosca allí es mi recomendación por lo menos un giga ideal 2 gigas de memoria ram de cpu yo no sé por qué puse dos cpu pero pudiera trabajar perfectamente con un cpu como dice la recomendación de aquí me equivoqué perdón pudiera ser un cpu como dice la recomendación de wordpress pudiera trabajar muy bien también con dos cpu ideal también obviamente mientras más recursos mucho mejor dos holgados disculpa dos holgados holgados de recursos exactamente el soporte https obviamente no ahora esto creo que lo puedo marcar no se lo voy a poner así como este hablo de mi experiencia y mi experiencia como como proveedor de hosting y que trabaje un montón de tiempo atendiendo soporte ahorita no 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 tiene tanto soporte técnico pero obviamente tuve mucho tiempo no recomiendo hosting multisitios para wordpress me va a disculpar a lo mejor me va a que aquí todo me va a caer el montón de wordpress cero porque eso es demasiado calidad ahorro demasiado dinero si ahora es demasiado dinero es verdad pero imagínate compartir dos gigas de de ram con 20 wordpress o sea a cuánto de realmente le está dando calidad de recursos a esos wordpress o sea si bajar si vas a utilizar un mismo cpanel un mismo hosting para multisitios en wordpress te recomiendo máximo dos wordpress 23 wordpress y tres ya es como mucho pero yo vi yo no entiendo cómo funcionan esas páginas de verdad yo he visto yo he visto gente yo he visto gente que en nuestro hosting ilimitado de de recursos y limitados de sitios alojan hasta 30 wordpress igual cómo funciona eso no hay que aprender una vela sino un sirio completo pascual para que para que funcione porque de verdad de verdad que no entiendo cómo funcionan ese montón de sitios en tan pocos recursos pero es cuestión de gusto es cuestión de también de recursos es cuestión de también de de modo de trabajo no aunque en los wordpress los sitios los sepan en el multisitio también traen una desventaja y es el proceso de migración por ejemplo vamos a suponer qué tú decidas mudar uno de esos sitios uno solo de esos sitios a otro proveedor de hosting entonces primero si el cliente de te solicita a ti los datos de acceso al su cpanel pues aquí va a tener el primer problema porque como estás compartiendo el mismo cpanel con un montón de sitios este baja no le puedes dar el acceso al cpanel porque va a ver el montón de sitios que tienes allí no solamente el de él sino también el de los demás entonces ese es el primer problema el otro problema es que cuando vayas a mudar en la página web entre servidores tampoco es tan tan sencillo que incluso usando las herramientas de de wordpress para hacer la mudanza como que se llama el plugin que tiene wordpress para hacer el se volvió hay varios está doble p doble p one migration a migración que yo usado este no es tan sencillo cuando estamos migrando de una página desde un hosting adicional a uno principal o sea te va creando una serie de trabas que desde mi punto de vista oye no lo recomiendo sinceramente no lo recomiendo o sea trabajar multi sitios en wordpress desde mi punto de vista aquí me va a caer todo el mundo pero sinceramente no lo recomiendo voy a defenderte el ramón porque a ver coincido con lo que tú dices aunque sé que los wordpress de vieja escuela incluso que tienen más tiempo que yo pueden decir bueno pero es que con ftp si accesas por no por el cpanel sino por ftp lo puedes hacer y yo recomiendo el ftp si y solo si tienes un cpanel que no te permite acceder o sea el ftp para mí o el s ftp digamos con más con protocolo de seguridad y un protocolo de seguridad solamente si solo si el panel no te permite este o de verdad tienes hay 15 páginas web y mira no tienes como decir no le puedes dar la llave a un cliente porque no sabes que va a ser ese cliente dentro dentro de tu hosting compartido pero pero no coincido contigo es verdad es verdad eso porque es delicado es delicado el hecho de la migración y tener un poco páginas allí es complicado es complicado o sea es complicado pero bueno es un tema también de economía no vamos a estar claro porque sí o sea pero a veces lo económico también te puede salir caro entonces es relativo pues esa cuestión de que pongas una balanza que cuáles son los ricos que quieres tomar y cuáles no quiere tomar herramientas de backup auto administrable esto es sumamente importante hoy en día o sea que tu proveedor de hosting tú tengas que escribirle miren tengo en la página caída cometí un error eliminé un archivo que no quería eliminar necesito por favor que me restaure en este este es este es un backup reciente oye depender de alguien para hacer eso hoy en día es una factible o sea tú necesitas resolver ya o sea resolver de forma inmediata porque estoy en pleno evento y no 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 puedo esperar para así es sencillo entonces hay herramientas de backup auto administrable que tú puedes incluso configurar backup que se vayan haciendo qué sé yo una vez una diariamente y de esto se descarguen en algún en algún vftp en algún servidor local lo que sea e incluso nos como proveedores de hosting obviamente tienen políticas de backup algunos ya sea un full back o lo que sea tú puedes ver directamente en tu cpanel y estas son cosas que herramientas que no lo tienen otros paneles de control tú vas a poder ver en tu cpanel cuáles son los backup que tiene tu proveedor de hosting y de una vez restaurar lo que quieras restaurar e incluso no es necesario restaurar ni siquiera todo el directorio puedes restaurar el archivo que necesita que lo borraste por equivocación tú lo vas a ver ahí dice mira yo necesito este archivo que existía hace dos días atrás tráemelo y te lo traigo y listo sin depender de nadie sin si para resolver una emergencia entonces hoy en día tener herramientas de backup auto administrable como por ejemplo el jet backup en la herramienta que por lo menos en el proveedor que yo trabajo utilizan es sumamente indispensable y mejora sabes que es que es fino tu trabajar con tranquilidad o sea de que tú estás trabajando sabes que puede ser que lo que estés haciendo traiga consecuencias pero que tú tengas allí a la mano un backup que cualquier cosa mire vamos a volver a esa tranquilidad esa paz eso no te lo da no te lo va a dar nadie más sino tener un servicio auto administrable de backup entonces eso es mi recomendación que si tu proveedor de hosting no tiene ni siquiera hace backup chao de una y si hace backup y si no hace backup pero tiene estas herramientas auto administrable bueno entonces haz tú tus propios backup tienen tendros allí descárgalo porque también por el tema del espacio y los inodes que ahora vamos a hablar de eso entonces no es bueno también tener ese montón de backup dentro de tu propio hosting porque te está consumiendo no solo espacio sino y no es pero bueno ahorita hablamos de eso entonces pero igual ver los backup que tenga tu proveedor de hosting eso es sumamente importante te voy a explicar cómo debería desde mi punto de vista este ser los backup de mi punto de vista tú ideal 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 por lo menos hacer dos backup full a la semana sea mínimo uno un miércoles por ejemplo un sábado full backup de todo base de datos correo electrónico archivo etcétera y yo haría y así lo lo hacemos acá por recomendaciones yo haría diariamente el backup de las bases de datos que es lo que es como el el corazón de tu sitio web yo haría backup diario de las bases de datos esa sería mi recomendación y así trabajamos de esa manera que también por acá un backup de todas las bases de datos diario y dos backup a la semana de full backup el cliente puede hacer backup cuando quiera cuando quiera se mete y hace su backup y lo tiene allí guardadito pues pero es mi recomendación pues buenísimo lo último y creo que me extendí más de la cuenta que ahora está tranquilo no estamos apurados hay gente conectada significa que estamos estamos siguiendo siguiendo yo te dije a ti lo más seguro que sea una hora ya llamó una hora y media más texto mira lo último este hablar de los y no es eso es un tema que muy poca gente habla y yo no sé si es que no le conviene a los a los proveedores de hosting hablar de y no es pero no hay que hablarlo hay que hablarlo tendemos a confundir y no es con espacio no es lo mismo no es lo mismo aunque van algo relacionado no es lo mismo el espacio es el consumo en disco o sea el espacio es el consumo en disco 20 gigas 30 gigas 50 gigas 50 gigas ok mientras que los y no es son la cantidad de archivos y directorios que tú tengas dentro de tu plan de host dentro de tu host te voy a poner un ejemplo un archivo puede pesar 10 gigas te está consumiendo 10 gigas de espacio pero un y no de 10 espacio en 10 gigas de espacio en disco pero un y no es pero puedo tener diez mil o veinte mil archivos y me pesan un giga entonces estamos hablando que está consumiendo un giga pero estoy consumiendo 20 mil y no es me sigues me imagino que la pregunta de muchas personas yo la sé porque yo trabajo con esto ramón y tú también pero me imagino que la pregunta de las personas que puedan hacerse cuando escuchan esto dirán bueno pero y entonces cuál es cuál es el truco publicitario aquí y yo le voy tú te ríes yo le voy a dar la respuesta a la gente optimización exactamente optimización del sitio web por eso voy a hablar aquí muy técnico no me gusta hablar tan técnico en los mitos porque quiero que la gente lo entienda fácil pero por eso es que se hace la minificación de archivos javascript css html y un montón de técnicas más para optimizar ese tipo de cosas y que sea menor la cantidad de archivos mira wordpress es una de las herramientas que más este consume y no es y te voy a explicar algo cuando tú cargas una imagen en wordpress sabes que tú la puedes guardar de la misma imagen como distintos tamaños y cinta calidad cada vez que tú guardas esa imagen en distintos tamaños y cinta calidad etcétera etcétera es la misma imagen ok pero estás guardando la en distintas distintas veces pues entonces estás consumiendo varios y no entonces oye mi recomendación o sea realmente coloca la imagen o sea lo que todas las optimizar los recursos o sea aprovechar al máximo los recursos que tengas entonces bueno realmente guarda las imágenes en calidad o en tamaño que realmente vaya a usar y así poco poco te ahorras pero te vas ahorrando de esto es como meterle una cinco dólares todos los días en un cochinito oye al si lo mete todo el día al final del año tienes una platica me entiende entonces es más o menos lo mismo se trata de agarrar lo que puedas eliminar lo que puedas optimizar mosca con las papeleras con los temporales porque esto también consumen y no es y tú dices bueno pero tengo y ya revise todo lo que tengo son como 10 es 100 mil y no es pero esto me dice 300 mil resulta que en papelera también tenía un montón de archivo elimina los temporales también consumen este y no hay temporales que no sin que no son temporales yo no entiendo cómo es hoy temporales que tienen tres años ahí entonces ya eso ya eso no es temporal permanente y entonces eso también elimina lo no es necesario los los lobs también consumen bastante y sobre todo espacio parece mentira a veces los lobs los errores lobs consumen bastante espacio no tanto y nada pero si espacio entonces los correos también ocupan y no es no recuerdo si los correos también ocupan y no es porque los correos se guardan en ficheros y todos los ficheros directorios son también parte de los y no es entonces también consumen y no de los correos en el tema de los correos yo 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 de verdad recomiendo muchísimo aquí si voy a ser fan de no fan de los hosting no no mantener los correos en el hosting sabe a qué me refiero no no es que no usar los correos del hosting me refiero a no utilizarlos como almacenamiento es preferible es preferible usar outlook por ejemplo descargarlo en tu computadora o gmail gmail tu cuenta personal tú colocas allí tu cuenta de hosting de correo corporativo y traerte todo lo que tengan en el hosting y tenerlo en tu cuenta gmail por ejemplo porque así descargas también el uso de espacio y no es del hosting pues como tal entonces este además que en es seguro también mantener tus correos en un sitio hay correos que son valiosos a que si perderlo perderlo es perder dinero en algunos casos entonces no está de más que tú también tengas tú tú tus correos en tu cuenta gmail por ejemplo o localmente a la lisa buenísimo ese tipo ese tipo del correo está muy bueno si mira este bueno ya para despedirme mi nombre es el ramo alejandro navas este es mi correo mi teléfono como pueden seguirme en redes sociales bueno la empresa para el cual trabajo un poquito de publicidad aunque pensé que había quitado no me gusta hablar de ello pero bueno estoy completamente a la orden para cualquier duda adicional para cualquier consulta incluso para para si van a contratar el servicio con esta empresa o con cualquier otra este estoy completamente a la orden mi vocación es ayudar así de sencillo así que ya saben que cuenta conmigo para lo que para todo el tema del web hosting que necesiten y por último le quiero dejar esta frase que esta frase la digo varias le he dicho la digo en casi todas las conferencias porque es una frase que me llevó a mí a dedicarme si esa parte de mi vida a esto pues esto que tanto me gusta como es la web y es que sinceramente todos nos dicen o sea nos dicen muchísimo no es que la vida está llena de oportunidades y es verdad la vida está llena de muchas oportunidades pero es en la web en donde están la mayoría de ellas así que no deje de estar en la web guau buenísimo ramón sin duda tremenda tremenda frase y qué bueno que compartiste y ya hemos sido transparentes cuando cuando te presentamos tú trabajas en una empresa de hosting no pasa nada sin duda alguna pues si sabes tanto de hosting por algo es la gente tampoco es tonta y sin duda pues qué bueno porque ese es el aval y qué bueno que podamos consultarte seguirte preguntarte por por alguna de tus redes sociales ahora ramón mira salud voy a contratar esto que te parece porque yo porque yo entiendo que por lo menos obviamente yo trabajo por una empresa de hosting ok pero entiendo que hay opciones o más económicas o que personas que consiguen consideren que que opciones de mayor calidad o ha tenido mejores experiencias en otro proveedor esto de los hostings a veces como un como un matrimonio claro o sea a veces hay personas que se casan con un proveedor de hosting y resulta que el hosting no sirve sinceramente pero pero bueno nada pues este yo estoy conforme pero yo puedo decirte de proveedores de hosting que sé que no sirven para nada pero tienen un montón de clientes son eso no lo entiendo pero es para todos los puntos exactamente entonces y ahorita hay un montón de opciones así que si bien bueno yo trabajo por una empresa de hosting existen muchísimas opciones y estoy a la orden para para consultar con como opción a la empezando yo trabajo o cualquier otra empresa así que estoy a la orden para ello buenísimo de verdad gracias por esos tips tan valiosos que nos diste ramón te extendiste pero valió la pena bueno por ahora por allí no hicieron tantas preguntas creo que la gente estaba más bien era guau tomando nota de todos esos tips súper valiosos que nos diste y nada sin duda alguna este este vídeo como todos los minutos que son online quedan grabados así que los van a poder ver después en diferido cuando quieran igual tú vas a tener acceso a la grabación ramón y pues nada de verdad como te dije al principio espero que pronto podamos hacer un mito presencial y te vengas para acá para san antonio nos vemos por acá gracias a las personas gracias a las personas que se conectaron y no queda más que despedirnos feliz noche para todos gracias ramón nuevamente y ya super pendiente feliz noche para todos bye 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 chau